Buenos días a todas, a todos. Ya estamos comenzando con la audiencia número 13 del periodo de sesiones 187 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta audiencia se titula Violencia Obstétrica en las Américas. Fue solicitada por miles de Chile, Católicas por el Derecho a Decidir de Argentina, Promsex de Perú, GIRE y el Centro de Derechos Reproductivos, LAC. Mi nombre es Margaret May McCauley, soy la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hoy me acompañan en la comisión la segunda vicepresidenta comisionada Roberta Clark, la relatora para los derechos de las mujeres y la relatora país Julissa Mantilla y el comisionado Joel Hernández. También presentes en esta audiencia tenemos a la secretaria ejecutiva, Tania Renault, secretaria adjunta para el monitoreo, María Claudia Pulido y relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz. Para aquellos que están siguiendo esta audiencia online y que no están en el panel, quiero mencionarles el objetivo de esta audiencia, que es aportar información actualizada sobre la violencia obstétrica que enfrentan las mujeres y las personas gestantes en la región y la forma en que los estados responden a sus obligaciones internacionales al respecto. Las organizaciones solicitantes refuerzan la necesidad de reconocer la existencia de la violencia obstétrica y de brindar una definición legal de este fenómeno. Habiendo dicho esto, les doy un saludo muy afectuoso a todas las personas que están aquí presentes hoy. Les agradezco a todos los miembros de la sociedad civil que han asistido y por supuesto a los miembros de la comisión que también están presentes y los miembros de la secretaría también. Voy a explicar la distribución del tiempo de esta sesión. La sociedad civil tendrá 25 minutos, la comisión tendrá 25 minutos también, luego la sociedad civil tendrá otros 22 minutos para hacer comentarios o dar respuestas a algunas preguntas y luego vamos a hacer un cierre de la sesión durante tres minutos. Habiendo dicho esto, le doy la palabra a la sociedad civil. Muchas gracias. Buenos días, honorable presidenta Margaret May McCauley, secretaria ejecutiva Tania Runaum, comisionada Roberta Clark, comisionada Yulisa Mantilla, comisionado Joel Hernández, secretaria adjunta María Claudia Pulido y relatora de Esca Soledad García Muñoz e integrantes de la Comisión Interamericana. Soy Carmen Cecilia Martínez, directora asociada de estrategias legales del programa para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos y tengo el honor de iniciar la presentación de las organizaciones solicitantes. Esta comisión ha indicado que la violencia obstétrica es una forma de violencia que se manifiesta en cualquier momento durante la prestación de servicios de salud materna y que está prohibida por los tratados interamericanos de derechos humanos. Desde las dos audiencias previas sobre el tema ante esta comisión, la Corte Interamericana, refiriendo desarrollos de la CIDH, del MESECVI, de Comités y Mecanismos Especiales de Naciones Unidas, ha avanzado acogiendo el concepto de violencia obstétrica. Lo hizo en su opinión consultiva número 29 y luego en su decisión sobre el caso Brites Arce, definiéndola como una forma de violencia basada en el género prohibida por los tratados interamericanos de derechos humanos, incluyendo la Convención Belén-Dópará, ejercida por los encargados de la atención en salud sobre las personas gestantes durante el acceso a los servicios de salud que tienen lugar en el embarazo, parto y posparto, que se expresa mayoritaria, aunque no exclusivamente, en un trato deshumanizado, irrespetuoso, abusivo o negligente, en la denegación de tratamiento a información, en intervenciones médicas forzadas o coaccionadas y en la tendencia a patologizar los procesos reproductivos. Conocemos entonces que existe un consenso que establece que los estados tienen la obligación de prevenir y abstenerse de practicar violencia obstétrica. Al mismo tiempo, conocemos que tener un estándar novedoso, amplio, vinculante, es insuficiente si no se implementa y si no se erradican las causas que lo generan. Por ello es importante recordar que nuestra libertad y autonomía en materia de salud reproductiva ha sido históricamente limitada o anulada con base en estereotipos de género. Esta comisión ya ha señalado que la violencia obstétrica encierra concepciones machistas y estereotipadas. En efecto, la violencia obstétrica se genera en muchas ocasiones a partir de la idea de que las embarazadas son identificadas como seres vulnerables e incapaces de tomar decisiones confiables o de que las mujeres son vistas como el ente reproductivo por excelencia y en ese sentido quedar en embarazo independientemente de si decidimos continuarlo o no debe implicar un sufrimiento. Erradicar estereotipos de género de los servicios de salud reproductiva sigue siendo una deuda pendiente de nuestros sistemas. Doy paso a mi colega Rebeca Ramos, directora ejecutiva de GIDE. Muy buenos días honorables integrantes de la comisión. Entre las acciones de violencia obstétrica que causan daño psicológico están los actos discriminatorios, el uso del lenguaje ofensivo, humillante o sarcástico durante la prestación de los servicios, la falta de información oportuna sobre el proceso reproductivo y el trato deshumanizado. Las manifestaciones de violencia física son las prácticas invasivas como las cesáreas injustificadas, la esterilización no consentida o forzada, el suministro infundado de medicamentos o el retraso de la atención médica de urgencia. En el caso de México, el sector público concentra más del 70% de los partos y 3 de cada 10 mujeres han expresado haber sido víctimas de violencia obstétrica. Si se desagrega esta cifra en términos de edad y discapacidad, se observa que las mujeres con discapacidad más jóvenes son más propensas a experimentar este tipo de violencia. Una de cada dos mujeres menor de 20 años con discapacidad informó haber sufrido al menos un tipo de violencia obstétrica durante su último parto. Reconocer y nombrar la violencia obstétrica sin duda ha contribuido a verla como una forma específica de violencia institucional y de género que constituye una violación a los derechos humanos. Sin embargo, incluir la violencia obstétrica en los códigos penales es problemático. Tipificarla como un delito implica atender estas conductas únicamente mediante acciones punitivas en lo individual. Ello genera resistencias entre el personal de salud que con frecuencia enfrenta condiciones adversas para realizar su trabajo. Por ejemplo, frente a una propuesta de tipificación de la violencia obstétrica en México, la comunidad médica señaló lo siguiente. Cito, las condiciones de la actual infraestructura hospitalaria en nuestro país no permiten realizar las prácticas de acompañamiento durante el trabajo de parto y nacimiento que serían deseables. Ficha infraestructura es uno de los principales factores que intervienen en este complejo proceso y los ginecobstetras somos totalmente ajenos a ella. La carencia de instalaciones apropiadas, de suministros esenciales y de personal calificado son una realidad inobjetable. No ha sido ni será la solución, enfocarse en generar leyes de carácter punitivo. Cierro la cita. Como bien lo señalan en la cita anterior, la criminalización no soluciona la violencia obstétrica como el problema estructural que es, sino que lo transforma en un conflicto interpersonal y distrae a los estados de su obligación de resolver las deficiencias en la infraestructura y equipamiento de los centros de salud y hospitales. En el acompañamiento de casos, GIRE ha detectado que la obtención de sanciones penales en general no cubre las expectativas de las sobrevivientes de violencia obstétrica. Estas suelen estar interesadas en que el estado reconozca las experiencias que vivieron, asuma la responsabilidad de sus acciones, por ejemplo, mediante disculpas públicas y sobre todo garantice que los actos constitutivos de violencia obstétrica que vivieron no vuelvan a ocurrir. Ahora doy paso a mi colega Rocío García Garro, de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina. Buenos días, honorables integrantes de la comisión. Nos interesa poner de manifiesto que en el caso particular del Estado argentino, si bien antes de la sentencia de Arces había adoptado un enfoque de derechos humanos para abordar la legislación referida a partos y puoperios de mujeres y personas gestantes, en la práctica aparecen dificultades en su implementación, tanto en la salud pública, privada y de la seguridad social. En esta línea, Argentina incorporó a su normativa la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, donde define a la violencia obstétrica como aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales. En dicha ley se proponen medidas de reparación y de carácter intuitivo, pero no sanciones penales. Sin embargo, la prevención y erradicación de la violencia obstétrica presenta importantes desafíos. El primero de esos es que muchas prácticas médicas violentas son naturalizadas. Esto puede deberse, en parte, al contexto en el que ocurren, el cual está sujeto a una marcada relación asimétrica entre las mujeres y personas gestantes y los profesionales de la salud. Además, el Poder Judicial no cuenta con la formación adecuada para abordar la temática y proponer medidas que eviten la perpetuación de la violencia obstétrica. Especial atención ocupa en Argentina la situación de las mujeres que atraviesan partos y pauperios privadas de la libertad. Conforme los registros oficiales del año 2021, 3.126 mujeres de entre 18 y 45 años se encuentran alojadas en instituciones penitenciarias. Las mujeres que deben llevar adelante un parto de un parto y pauperio en esa situación relatan diversos hechos de violencia que se repiten en todo el territorio nacional. De acuerdo a un informe realizado por diversos organismos públicos editado en el año 2019, el 94% de las mujeres encuestadas inició el trabajo de preparto en la unidad penitenciaria y casi el 76% en su pabellón de alojamiento sin intimidad, desprotegidas y en condiciones sanitarias adversas. El 30% indicó haber sido atendida por un médico de una especialidad distinta a la obstetricia. Y el 85% manifestó haber experimentado maltrato verbal durante el trabajo de parto. El 24% mencionó que no fueron transportadas en una ambulancia. Y el 54% informó que fueron trasladadas con alguna medida de sujeción. El 75% informó la presencia de personal penitenciario. Y si bien en la totalidad de ellos también fueron asistidos por personal femenino, el 79% informó la presencia de agentes masculinos. La situación es alarmante toda vez que en las instituciones carcelarias las mujeres quedan expensas de lo definido por la autoridad judicial y penitenciaria, encontrándose su marco de acción sumamente limitado, requiriendo así la especial atención por parte del Estado para que se vea garantizado el acceso a derechos en el caso concreto. Ahora le doy mi paso a mi colega Rosina Guerrero de PROMSES Perú. Buenos días, honorables miembros de la Comisión. A pesar que la violencia obstétrica ha sido reconocida en la normatividad peruana como una modalidad de violencia de género y que en el año 2021 se emitió una norma técnica desde el Ministerio de Salud para la eliminación y prevención de la violencia de género en los servicios de salud, el Observatorio Nacional de Violencia de Género no muestra información que nos permite acercarnos a la real malitud de este tipo de violencia, que sabemos es una de las más naturalizadas contra las mujeres y personas gestantes. Y si bien la normatividad contempla acciones de sensibilización, difusión y prevención, no se conoce si se están implementando la calidad de las mismas o los avances logrados, y no se contempla un mecanismo adecuado y expedito de reclamo y o conocimiento de casos. En el día a día el personal de salud ejerce de manera sistemática y naturalizada actos de violencia obstétrica contra las mujeres en los procesos de atención de sus embarazos o partos. La pertenencia a un pueblo indígena, andino o amazónico, así como el uso de una lengua originaria, como bien sabemos, puede agravar la exposición a este tipo de violencia. Un caso ilustrativo es el de la señora Eulogia Guzmán, una mujer quechohablante que el 10 de agosto del año 2003 presentó síntomas de parto y fue trasladada con amenazas por el personal de salud al establecimiento de su localidad. Al llegar fue abandonada en la sala de partos. Cuando finalmente fue atendida, la persona a cargo no le permitió parir en cuclillas, imposibilitando así su elección de posición de parto. La profesional de salud jala a la señora Eulogia del brazo para que regrese a la cama y en esa circunstancia se da el nacimiento, que resulta en la caída al suelo de recién nacido. Producto de ello adquirió una severa discapacidad y fallece luego de 12 años. Posterior al parto, el personal de salud con frases humillantes y muestras de racismo baña a la señora Eulogia algo contrario a su deseo y a los cuidados de posparto de acuerdo a sus tradiciones, y lo hizo con agua fría. A esto se suma que en todo momento los controles del embarazo, el parto y el posparto se dirigían a ella en español, idioma que ella no hablaba. Incluso le hicieron firmar documentos en este idioma desligando responsabilidad para que se abstenga de iniciar un proceso legal. Todo lo vivido por la señora Eulogia son formas de violencia obstétrica. Ella, al no obtener justicia en el Perú, presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009, caso 12.945, la cual, si bien se encuentra en etapa de fondo, ya han transcurrido 14 años desde su admisión y 20 años que ella espera justicia. Este caso ejemplifica la violencia y discriminación estructural a la que son sometidas las mujeres indígenas en el Perú. No sólo durante la atención del embarazo, el parto y el posparto, sino en toda la atención de la salud sexual y reproductiva. Mujeres que son discriminadas por su condición de pobreza, exclusión, idioma y a quienes se les niega el derecho a su autonomía reproductiva. Resulta imperativo que se adopten medidas para modificar los estereotipos, prejuicios y patrones de atención que operan en los servicios de salud del Perú, y que son atentatorios contra los derechos de las mujeres, en especial de las mujeres indígenas. Es importante contar con datos sobre la amuntad de este problema, así como establecer procesos claros, óptimos y céleres para la investigación independiente sobre los hechos de violencia obstétrica para que casos como el de la señora eulogia no vuelvan a ocurrir. Paso la palabra a mi compañera Javiera Bardones de la Corporación Miles. Muy buenos días, honorables integrantes de la Comisión. La violencia obstétrica incluye aquellas prácticas perjudiciales que se producen en el ámbito del aborto en los servicios de salud. En Chile, si bien el Estado avanzó con la despenalización del aborto en tres causales, hasta las fechas se observan diversas prácticas ilegales e irregulares que impactan en el ejercicio de los derechos humanos, específicamente en la integridad personal y autonomía reproductiva. Por un lado, estas prácticas se traducen en tratos irrespetuosos, abusivos o negligentes, tales como cuestionamiento directo de la decisión o del relato para constituir causal y violación al secreto médico profesional. Por otro lado, también se identifican obstructores del proceso, los cuales implican una denegación en el acceso a la prestación o generan dilatación excesiva que es especialmente grave en aquellos casos en que hay una edad gestacional límite. Ejemplos de ellos son la dificultad para acceder a la información sobre la ley, dado principalmente por la prohibición legal de publicidad de estos procedimientos, la dilatación del proceso de diagnóstico por la exigencia de numerosos exámenes y la no consideración de otro, la exigencia de requisitos distintos a los señalados por ley, por ejemplo, la necesidad de contar con diagnósticos adicionales o una edad gestacional menor. Y la objeción de conciencia institucional, el elevado número de objetores de conciencia en el sistema público de salud y la falta de personal médico en regiones impide que hayan profesionales no objetores disponibles. La violencia obstétrica afecta de manera desproporcionada a niñas y adolescentes que buscan acceder a este servicio de salud, volviendo este proceso revictimizante y reforzando el estigma de labor, siendo la situación más crítica aquella a la que se exponen las niñas. En Chile, todo acceso carnal en menores de 14 años constituye violación. Por tanto, si resulta un embarazo producto de ello, la niña puede acceder al aborto. Sin embargo, este grupo es el que menos constituye causal y accede a esta prestación médica. A modo ejemplar en el año 2022 de la cantidad de hospitalizaciones en embarazo, parto y perperio de niñas de 10 a 14 años, solo un 8.3 constituyó causal, mientras que la tasa de interrupción alcanzó solo un 53% de los casos constituidos. Además de lo ya señalado, las niñas se enfrentan a situaciones específicas que generan la revictimización de este grupo que requiere especial protección, tales como la falta de conocimiento de los profesionales de la salud sobre cómo proceder o sobre las alternativas disponibles si no se cuenta con la autorización del cuidador principal, o la exigencia de evaluar el relato en circunstancias que niñas no se debe evaluar ya que hay siempre violación. Sobre la materia, también hay un abandono por parte del Estado ya que no se encuentra cumpliendo con su rol fiscalizador ni tampoco genera estadísticas que permitan la implementación eficaz de la política pública. Por un lado, solo dos de las 16 secretarías regionales ministeriales de salud han realizado fiscalizaciones en el país desde la dictación de la ley, mientras que la Superintendencia de Salud solo contempla en sus sistemas de registro cuatro casos revisados, desconociéndose la magnitud del problema por la falta de un enfoque de derechos en la desagregación de la información en materia de violencia obstétrica. Paso la palabra a mi colega María Paula Houghton del Grupo Médico por el Derecho a Decidir. Buenos días a todos y a todas. Desde el Grupo Médico por el Derecho a Decidir Colombia, agradecemos y nos sentimos honradas por participar en esta audiencia, cuya realización parte de reconocer la existencia de la violencia obstétrica y sus implicaciones. En cuanto a los retos que tenemos para disminuirla o evitarla, es fundamental que desde el sector salud y en especial los profesionales, se avance en el reconocimiento de esta forma de violencia contra las mujeres y se avance en la regulación de una atención obstétrica respetuosa. Consideramos que el enfoque punitivo o la criminalización genera mayores resistencias en los profesionales y tiene un efecto contraproducente. Las y los profesionales no quieren verse a sí mismos como victimarios. Su conducta se da en el marco de constructos socioculturales y tradiciones aprendidas durante su formación profesional sobre la maternidad, las mujeres y el mismo rol de los profesionales en el parto. En segundo lugar, la violencia obstétrica no puede confundirse con la ocurrencia de complicaciones o resultados perinatales adversos que pueden ser inevitables. Su erradicación debe estar enfocada en el trato respetuoso y digno, en el reconocimiento de la persona embarazada como dueña del proceso y en una atención centrada en la persona, con enfoque transcultural y respeto a los saberes ancestrales, evitando la patologización de procesos fisiológicos, el abuso de la medicalización, las intervenciones no consentidas, así como el cuidado negligente. Partiendo de la concepción de que las mujeres son seres competentes y sintientes, capaces de tomar decisiones sobre sus procesos reproductivos y su plan de vida. Este cuidado respetuoso requiere como mínimo avances en los diferentes países en cuanto a, primero, educación con enfoque de derechos humanos, género, cuidado diferencial, que sea transversal y obligatoria en todas las profesiones de la salud y afines. Sensibilización permanente a los sectores de salud con base en el derecho a la autonomía y la dignidad. Educación y empoderamiento de las mujeres, niñas y adolescentes en materia de derechos para que puedan apropiarse de sus procesos reproductivos y su plan de vida. Segundo, recursos, inversión en cuanto a infraestructura, personal suficiente y con garantías laborales para evitar sobrecarga. Insumos suficientes para proveer la mejor atención basada en la evidencia y tecnologías modernas. Aprovechamos esta audiencia para denunciar que en Colombia se están cerrando progresivamente salas de maternidad y también de pediatría por razones meramente económicas. Mecanismos de regulación, identificación, monitoreo mediante la medición sistemática de la satisfacción de la atención, inclusión de la violencia obstétrica en los sistemas de información de violencia basada en género en los estados, creación de comités de seguimiento, autorregulación y rutas claras de abordaje de los casos en las instituciones y también sistema de sanciones para instituciones que toleren la violencia y para profesionales que cometan actos graves o que sean reincidentes a pesar de intervenciones no punitivas. Finalmente, proponemos hacer un llamado a los países para incorporar estándares mínimos de cuidado que incluyan cuidado confidente, digno y no discriminatorio, respetuoso y no estigmatizante, cuidado óptimo con el uso de tecnologías adecuadas y basado en la evidencia, derecho a la información y acceso a labor, políticas para erradicar el abuso físico como es el uso de la fuerza, sugestiones innecesarias, privar de alimentos o bebidas o no proveer analgesia, políticas para erradicar el abuso psicológico como es la discriminación, la amenaza, la culpabilación, la burla y la humillación. Muchas gracias. Entiendo que ese es la última participante de la sociedad civil. ¿Han terminado? Sí. Gracias. Muchas gracias. Ahora me gustaría invitar primero a la relatora temática, Yolisa Mantilla, para que intervenga. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Muchas. Cordial a mis colegas, a las representantes de acá de la sociedad civil que están en esta audiencia tan importante. Como siempre digo, muchas gracias no solo por estar acá, por haber preparado la audiencia, sino por el trabajo cotidiano que, como ustedes saben, veo muy de cerca. Agradezco también la información que nos están dando. Nos permite también, dentro de la línea de trabajo de la Comisión Interamericana, que ha trabajado el tema, valga la redundancia, de la violencia obstétrica antes, digamos, de la jurisprudencia ya obtenida desde la Corte. Tenía algunos puntos muy puntuales, muy específicos, perdón. En primer lugar, el tema de la respuesta penal. Me parece muy importante que lo hayan resaltado, porque este tema del populismo punitivo que existe en nuestras regiones tiende a cualquier situación de violencia de derechos humanos, en este caso de violencia de género, a transformarla en un tipo penal. Y con eso pareciera que se terminó el problema, ¿no? Y aquí me parece sumamente importante lo que nos decían sobre el tema de las expectativas de las víctimas. Entonces, María Paula había hecho una referencia sobre el tema del personal de salud. Yo quería saber si tienen más información sobre la formación que reciben, la sensibilización, pero también la formación en las universidades, ¿no? Y aquí, perdón, solamente de comentar que yo tenía un estudiante en la maestría que era doctora, que me decía que el parto vertical era lo más conveniente para las mujeres, pero no para los médicos, ¿no? Entonces, yo quería saber cómo es, después de tanto tiempo, si hay algún tipo de incorporación de enfoque género, sobre todo en este tema de la maternidad. Lo segundo, ya ustedes han hecho referencia a algunos aspectos de la interseccionalidad, que nos parece muy importante que está pasando con la violencia obstétrica y el racismo para las mujeres indígenas que ustedes han mencionado, pero también para las mujeres afro, para las mujeres con discapacidad, ¿no? Con discapacidad de cualquier tipo, la situación de niñas y adolescentes, y también la situación de hombres trans. Si ustedes tienen información sobre la violencia que se puede estar dando contra todo este grupo. Y finalmente, quería saber cuáles son los retos concretos que ustedes, como defensoras de derechos sexuales y reproductivos, están padeciendo. Siempre sucede que quienes defienden los derechos de las mujeres, sobre todo en este tema, terminan siendo víctimas de otro tipo de agresiones, desde el estigma, desde amenazas y demás. Y si ustedes pudieran también plantear ante la comisión y en esta audiencia general, cuáles son los retos específicos que ustedes están padeciendo por estar visibilizando estos hechos de violencia obstétrica. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Ahora me gustaría darle la palabra a la segunda vicepresidenta de la comisión, Roberta Clark, para que intervenga. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Quería agradecerles por toda la información que están compartiendo con nosotros. Yo estaba escuchándolas y yo creo que esta es una de las grandes ironías de esta vida de género que vivimos. Por un lado, la maternidad es una prioridad, pero al mismo tiempo, las mujeres son las que son tratadas de una peor manera dentro del ciclo de la maternidad. Muchas veces se las puede tratar de manera indiferente, sin una calidad de salud adecuada. La experiencia del cuidado obstétrico varía también en función de distintos factores interseccionales, y además las mujeres pobres no reciben el tratamiento, no tienen el mismo tipo de acceso a los servicios obstéticos. Esta es una de las ironías sobre las que tenemos que hablar cuando hablamos de la igualdad de género, porque es un elemento fundacional para poder entender cómo muchas veces se olvida que las mujeres deben vivir su proyecto de vida como desean. Yo quería preguntarles. Ustedes dieron ejemplos de violencia obstétrica, pero me gustaría saber si ustedes han visto casos de negación de algunos servicios. Esto ocurre en el Caribe. Por ejemplo, la ligadura de las trompas. Muchas veces en el Caribe se les niega la posibilidad de llevar a cabo este tratamiento, este procedimiento. Me gustaría saber si ustedes han visto algún tipo de experiencia de este tipo. Y en cuanto a otras cuestiones que ustedes mencionaron, servicios estigmatizantes y demás, me gustaría saber si ustedes han podido hacer un seguimiento sobre cuál es la tasa de mortalidad materna. Y cuál es esa tasa en el caso de algunos grupos en especial como las mujeres trans, las mujeres afrodescendientes. Me gustaría saber si hay datos para tener una idea de las estadísticas. Para entender cuál es la violencia obstétrica, el nivel de violencia obstétrica. Y para pensar cuáles podrían ser nuestras posibles respuestas. Gracias. Muchas gracias. Hermana Roberta. Ahora me gustaría darle la palabra al comisionado Joel Hernández para que haga su intervención. Gracias. Gracias. Gracias, presidenta. Empiezo por expresar lo honrado que me siento por estar en esta audiencia en donde están participando exclusivamente mujeres defensoras de derechos humanos y junto con mis colegas comisionadas, la secretaria ejecutiva, la secretaria ejecutiva adjunta, la relatora especial, todas defensoras de derechos humanos de las mujeres. Me siento muy humilde de poder estar con ustedes. Pero para mí ese ha sido realmente enriquecedor estar presente y escuchar las distintas intervenciones para poder entender mejor esta faceta adicional de la violencia contra la mujer que es la violencia obstétrica. y que nos obliga a tener miradas más profundas en nuestras relatorías, en nuestras relatorías país, cuando monitoreamos el conjunto de la situación de derechos humanos. Yo quiero limitar mis comentarios a dos temas en especie. Primero, uno que está muy de la mano de mandato de personas defensoras de derechos humanos y conocer cómo es su trabajo en el terreno. Qué dificultades tienen ustedes como defensoras de derechos humanos de las mujeres, si pueden, si han podido realizar su trabajo libremente en sus distintos países. Segundo, me quedé muy impresionado por el caso que se encuentra en el sistema, el caso peruano que menciona Rosina, este guerrero. Y eso trajo a mi mente el reciente reconocimiento de responsabilidad internacional hecho por el presidente Boric en una solución amistosa, el caso Francisca, una esterilización de mujer portadora de VIH sin su consentimiento y donde el Centro de Derechos Sexuales y Reproductivos tuvo un rol fundamental en la representación de Francisca. Como relator de Chile fue un momento muy especial para mí, en mayo del año pasado, haber estado presente en ese acto de reconocimiento, la vida de Francisca, escucharla en un audio porque ella se mantuvo en el anonimato. ¿Y por qué lo menciono? Porque me parece que después de una larga espera que tuvo Francisca en el sistema interamericano, encontró en un acuerdo de solución amistosa la reparación integral que busca. Desde luego, aquí es importante que exista la voluntad de ambas partes, de la peticionaria y del Estado, pero cuando la hay, creo que tenemos que seguir. Eso sería por mi parte, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo estaba un poco molesta que usted estuviera aquí, pero realmente es muy importante que nuestros colegas varones en la comisión estén presentes aquí, en esta audiencia. Ahora me gustaría darle la palabra a la secretaria ejecutiva. Buenos días, comisionadas, comisionados, y buenos días a las personas de la sociedad civil, a las mujeres que hoy están aquí haciendo una audiencia totalmente y que visibiliza un problema muy serio en materia de derechos humanos. La comisión se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre este tema. En comunicados de prensa me viene a la mente Bolivia en el 2021 sobre derechos sexuales y reproductivos de los niños y las niñas. El Salvador reiteradamente sobre temas de acceso al sistema penal en términos de la prohibición total del aborto y una crítica importante a ello. Presentamos el caso Beatriz recientemente este año. Nos hemos pronunciado sobre el resultado de la Suprema Corte de los Estados Unidos sobre el tema de Roe versus Wade y cómo hubo un retroceso importante. Así es que creo que asistimos a una región donde estamos viendo retrocesos importantes, y a mí me gustaría preguntarles si ustedes en este contexto que es muy preocupante para la vida y la integridad de las mujeres, ustedes encuentran alguna buena práctica que desde la Comisión y la Secretaría Ejecutiva podamos ver, porque en el término de la cooperación técnica, del mandato de cooperación técnica que también tiene la Comisión Interamericana, cómo podemos trasladar y hacer una especie de semillero de buenas prácticas. Nos gustaría mucho porque, claro, estos casos que ustedes traen, aunque son casos que representan la historia de una persona, seguramente también representan las historias de muchas mujeres en la región. O sea, son casos que sistematizan unas prácticas que definitivamente tienen que ser erradicadas, y como bien dice la comisionada Clark, que dialogan con una profunda contradicción entre la protección total a la vida y el trato para las mujeres gestantes. Entonces, quisiéramos saber desde la Secretaría Ejecutiva si ustedes identifican alguna buena práctica, alguna legislación a la cual debamos ponerle especial atención, o algún acto administrativo que sea especialmente relevante para garantizar la salud reproductiva y obstétrica de las mujeres. Muchísimas gracias y muchas gracias por esta audiencia. Muchas gracias, Secretaría Ejecutiva. Ahora invito a participar a la Secretaría Ejecutiva Asistente para el monitoreo, adjunta, perdón, para monitoreo. ¿Podemos volver a la disposición original? Una de las palabras de la Secretaría Ejecutiva, así que agradezco mucho su gesto. Muy bien, muchas gracias. ¿Podremos volver a la disposición de la pantalla original? Porque me resulta difícil cuando no veo a las personas a las que tengo que cederle la palabra. Bien, ahora le cedo la palabra entonces a la relatora especial Soledad para que realice su intervención. Es la relatora especial para derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Si es que todavía está ahí, por favor, volvamos a la disposición original de la pantalla. Buenas tardes, Presidente. Buenos días y muchas gracias a todas. Enhorabuena de verdad a la comisión por conceder esta audiencia, que es muy importante también para la relatora especial sobre los DESCA como mandato especializado en derechos de la salud y considerando que sin duda la violencia obstétrica representa una grave violación del derecho a la vida y del derecho a la salud de las mujeres como también de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Hago mías también las palabras de la comisionada Clark sobre la extrema contradicción que existe en este tema y quisiera sumar una reflexión y dos preguntas. En primer lugar, cómo la violencia obstétrica afecta de manera desproporcionada y grave a las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad, como son las mujeres indígenas, como son las mujeres que viven en la pobreza o la extrema pobreza, que no tienen acceso a los sistemas de salud y mucho menos a las tecnologías sanitarias más novedosas. Pero en realidad también afecta a mujeres de todos los estratos sociales, tanto en nuestra región como en el mundo. Y de hecho, pues a todas seguramente nos han venido casos a la cabeza, a mí uno de una persona muy cercana, porque este es un tema que va de la mano con la deshumanización, con el machismo que desgraciadamente aún impera en el ejercicio de la medicina. Y por eso, como bien dijeron las solicitantes de la audiencia, la educación de las y los profesionales de la salud, como de las mujeres mismas, es fundamental. Y yo quisiera hacer dos preguntas concretas. Una sobre el impacto en la salud mental de las mujeres, de la violencia obstétrica, si tuvieran datos que compartir al respecto, porque me consta que la violencia obstétrica, en todas sus formas, si eran más graves aún peor, genera graves impactos y graves traumas para las mujeres. Y en segundo lugar, me referiría a esto que ustedes denominaron la excesiva medicalización. Yo diría también el uso de prácticas innecesarias a veces, como son las cesáreas. Y en ese sentido quisiera saber si ustedes tienen datos sobre la práctica de cesáreas, de medicalización, y también sobre el impacto en la salud reproductiva futura de las mujeres, y en la salud de los bebés de las cesáreas que no son necesarias, porque he también leído algunos estudios al respecto. Muchísimas gracias, presidenta, y a todas por sus importantes informaciones. Muchísimas gracias, relatora especial. Quiero hacer algunos comentarios muy breves. Y uno tiene que ver con que estoy de acuerdo con lo que dijo mi hermana Roberta. siempre me ha sorprendido muchísimo que haya un enfoque tal en los hombres, en posiciones de liderazgo, en relación con nuestra salud sexual y reproductiva, con nuestros cuerpos, cuando el tema de la interrupción del embarazo se debate en diversos espacios. Y sin embargo, alguien cuando intervino dijo que el hecho de que los embarazos y cómo se lo trata sea importante para la vida de las mujeres, bueno, en realidad no estoy de acuerdo porque creo que es importante para todos los seres humanos del mundo. Es importante para los hombres y para las mujeres, ambos. Y sin embargo, sufrimos una regresión en el respeto que se debe brindar a todas las facetas de la salud sexual y reproductiva y a los derechos de las mujeres. Estoy decepcionada de que no hayamos mencionado con suficiente claridad o profundidad a las mujeres afrodescendientes y el tratamiento que recibimos, porque están en el último escalón en este, en todos los aspectos, pero en este aspecto particular de la violencia obstétrica también. Y me gustaría mucho escuchar información que sepan con respecto a este grupo de mujeres. Creo que tenemos que observar los casos de violencia obstétrica desde la perspectiva del grado de culpabilidad de los perpetradores. Estas son personas que están capacitadas en el ejercicio de la medicina y una de las prácticas básicas de su profesión es no lastimar a sus pacientes. Y sin embargo, lastiman a sus pacientes. En la mayoría de los casos deciden intencionalmente, por ejemplo, hacer una histerectomía, un procedimiento de histerectomía, deciden intencionalmente hacer una ligadura de trompas para impedirles tener más hijos. Y no tienen el consentimiento de las mujeres, ellos deciden. Y ese entonces es un acto intencional. Y luego tenemos otras personas que son negligentes meramente. Y luego hay otras personas que actúan porque no saben cómo realizar los procedimientos. Y por supuesto que hay otros que sí cuidan de las mujeres. Tenemos que mencionar también a los buenos profesionales. Pero las cifras incrementan, cifras de médicos que intencionalmente le quitan la decisión a la mujer de lo que debería ella atravesar. Porque antes que nada no se le explica la situación de salud por la que está atravesando. Sabemos de la dificultad de la lengua, del idioma, cuando no hay intérpretes presentes, en donde claramente la mujer no puede entender al médico y el médico no puede entender a la mujer. Ningún hospital debería permitir que avance un procedimiento si no hay esa comunicación. Entonces los médicos son culpables. Las autoridades hospitalarias son culpables. El Estado es culpable en esas circunstancias. Creo que tenemos que lidiar con este asunto más frecuentemente. No hemos tenido la suficiente cantidad de audiencias sobre este tema. Y tenemos que tener más audiencias. Definitivamente, para poder destacar la continuidad y el grado en el que... El grado en el que cada vez ocurren más casos con estas... Con esta regresión en muchísimos estados en donde los hombres creen que pueden controlar la vida de las mujeres en esta instancia en particular de su situación de salud. En las circunstancias que yo describí, las mujeres no son las únicas las que se ven afectadas, sino que el resto de la humanidad también se ve afectada. Entonces espero que la comisión pueda asistirlas y trabajar con ustedes en una relación estrecha para poder abordar estas problemáticas. Y para poder obtener algunos resultados que nos gustaría obtener. Porque tenemos que realmente avanzar con decisión en este tema, porque de otra forma van a salirse con la suya, con ese control. Porque eso es básicamente lo que quieren hacer. Controlar nuestros derechos sexuales y reproductivos con respecto a lo que nos sucede durante el embarazo o cuando decidimos o necesitamos realizar una interrupción de un embarazo. Ellos no tienen el derecho de decidir por nosotras. Eso tenemos que dejarlo clarísimo y tiene que ser aceptado por los estados y los estados tienen que imponer ese estándar en sus territorios. Eso es todo lo que tengo para decirles y les agradezco muchísimo por su presentación esta mañana. Quiero invitar a la sociedad civil a que intervenga en estos 22 minutos que tienen, pero también tienen otros minutos adicionales de la comisión que la comisión no utilizó. Así que gracias y por favor, adelante pueden comenzar. Gracias. Bueno, voy a iniciar yo. Muchas gracias por sus reflexiones, intervenciones y preguntas. Voy a intentar dar respuesta a algunas de las preguntas que se han realizado. La primera referente al tema de la formación de médicos y buenas prácticas en el tema sobre si ha habido o si hemos percibido algún avance en la parte formativa de los profesionales de la salud y en especial de los médicos, sobre todo este tema de la violencia obstétrica. En los últimos años no se puede negar que se habla del tema. Hay avances relacionados en la academia en hablar de este tipo de temas en particular. Se tiende a hablar más de humanización, de atención humanizada o de parto humanizado que directamente de confrontar a los profesionales con el concepto de violencia obstétrica, porque parece que hay temor a generar respuestas o respuestas o reacciones negativas. Sin embargo, en la formación lo que podemos observar, por lo menos en Colombia, es que esta formación tiene unas características que yo la llamaría desigual, es decir, en unas facultades, en unas universidades la hay y en otras no. En unas profesiones de la salud, tal vez como la enfermería la hay más, diferente a la medicina, insuficiente, pero lo más importante, desarticulada de la práctica. Es decir, mientras te dan clases de atención humanizada, cuando vas a la práctica en la sala de partos, ves la atención que tradicionalmente se aprendió jerárquica, el mismo trato y demás. Es decir, que es una formación que no es asociada con un cambio real en las prácticas. Ahí, bueno, para reforzar un poco lo que ya había hablado sobre el tema de cómo podría ser o qué cosas se podrían hacer para tener unas buenas prácticas o una atención obstétrica respetuosa, además de la formación del tema de la infraestructura y la de los sistemas de salud y la responsabilidad de los estados y las instituciones, porque como les decía aquí en Colombia, por ejemplo, se están cerrando las salas de maternidad, haciendo que haya mayor hacinamiento y mayor sobrecarga de los profesionales. Creo que más que crear protocolos, que a veces esto de la atención humanizada se convierte en nuevos protocolos, en nuevas reglas que cumplir, en nuevas listas de chequeo obligatorias, tanto para el personal como para la mujer, lo que se trata es de cambiar completamente el pensamiento y el paradigma de los profesionales que atienden a las mujeres, con la idea de que ellos son los que saben qué es lo mejor para la mujer y para el parto, o lo mejor para lo que mejor debe hacer con su embarazo. Por lo tanto, para mí realmente lo más importante es este cambio de pensamiento hacia una visión respetuosa de las mujeres y una visión centrada en la autonomía, que dialogue permanentemente con los saberes, creencias, sentimientos que ellas tienen, y más que un listado de cosas que debemos o no debemos hacer. Sobre el tema de los hombres trans, tenemos en Bogotá una encuesta de la Secretaría de Salud en la que manifiestan que durante la atención gineco-obstétrica, la mayoría de los hombres trans se sintieron, o personas no binarias, asignados femenino al nacer, se sintieron violentados por el profesional de salud y recibieron diferentes tipos de burlas, cuestionamientos a su identidad, o también que sintieron intervenciones como por ejemplo tactos vaginales, o citologías no explicadas o no previamente consentidas por ellos y ellas. Igualmente, también sobre el tema de la mortalidad materna en Colombia, para dar paso también a mis compañeras, quisiera mencionar que la mortalidad materna en Colombia se duplicó con la pandemia, siendo la del 2022 del 41.4 por 100.000 nacidos vivos, con algo muy grave, y es que la mortalidad materna es del doble en las mujeres afrodescendientes y del triple en las mujeres indígenas. Creo que este dato habla por sí mismo de cómo la violencia obstétrica no solamente son comportamientos de los profesionales, sino que también es un problema estructural y de estado muy importante. Y sobre la salud mental, bueno, aunque no tenemos datos oficiales, recientes investigaciones de colectivos y colectivas de derechos humanos muestran que la salud mental se puede ver afectada de diferentes maneras, incluso ellas hablan de la posibilidad de un síndrome de estrés postraumático relacionado con los eventos vividos durante el parto. También tenemos los datos que muestran que el suicidio es entre la primera y segunda causa de muerte indirecta materna en las Américas. Eso creo que nos debe y ocurre fundamentalmente en el posparto, y eso nos debe hacer reflexionar mucho sobre la relación que puede tener con la violencia. Y doy paso a mi compañera Rosina para que continúe con las respuestas a sus preguntas. Muchas gracias. Algo que notamos en esta audiencia es la ausencia de datos en algunos países, ¿no? Y particularmente en aquellos que se está recolectando data, esto llega a ser insuficientemente desagregado por clase social, etnia, lengua, ¿no? De las mujeres afectadas. En ese sentido, es, digamos, importante reconocer que en el caso del Perú, la Defensoría del Pueblo tiene un informe en el cual sostiene, ¿no? Y da cuenta de cómo el pertenecer a un grupo indígena, a un grupo afrodescendiente, a un grupo quechohablante, expone a las mujeres con mayor frecuencia a este tipo de violencia. Y por ello, honorables miembros de la Comisión, hacemos un llamado a que los estados mejoren la calidad, registren, mejoren la calidad de los datos, y sobre todo, permita visibilizar la magnitud del problema en aquellos países donde existen poblaciones, sobre todo en nuestros países, a grandes de alta magnitud en personas indígenas, particularmente mujeres indígenas. En nuestros países, refiriéndome a ello de la poca información, sí hemos logrado tener algunas cosas que son particulares en temas de las mujeres indígenas, y creemos que es el poco respeto, o la ausencia de pertenencia cultural en la atención, el desprecio, muchas veces por las prácticas tradicionales que las mujeres tienen, para llevar sus embarazos, sus partos y sus postpartos, ¿no? Se ha documentado que las mujeres son amenazadas por no ir a dar a luz a un establecimiento de salud, condicionándole a ello la no entrega del certificado de nacido vivo, por ejemplo, ¿no? De sus hijos. También se ha documentado que las parteras son muchas veces hostilizadas y amenazadas por el personal de salud, si es que no refieren a la mujer a los servicios, ¿no? Entonces, esta visión de que la pertinencia cultural, que las tradiciones culturales están colisionadas con la atención de calidad en un servicio de salud, es un pendiente muy grande. Y justamente eso es lo que aleja a las mujeres, particularmente indígenas, y de otros grupos vulnerabilizados y racializados de los servicios de salud. Entonces, hay una urgencia de trabajar profundamente la pertenencia cultural, la adecuación cultural de los servicios, y, por ejemplo, en un informe de la Defensoría del Pueblo, todavía, en otro informe sobre calidad de acceso a servicios, todavía las mujeres quechua hablantes no encuentran profesionales de salud que hable en su idioma. Y eso realmente es atentatorio, es vulneratorio al derecho a la información que las mujeres tienen y que también suele ser una forma, digamos, de violencia contra ellas, ¿no? Lo que podría señalar también es que en la cesárea somos una región que tiene altos porcentajes de cesárea en general, ¿no? La OMS recomienda un porcentaje de cesáreas entre el 10 y el 15%, sin embargo, en nuestra región tenemos porcentajes por encima del 40. En Perú, particularmente, en algunas regiones llegamos a porcentajes sobre el 49%, ¿no? Y todas las cesáreas están concentradas en la zona costera, ¿no? En aquellas, digamos, zonas urbanas y costeras. Hay una diferencia de casi 23 puntos entre las zonas urbanas y rurales en la implementación de las cesáreas, ¿no? Y esto, como sabemos, tiene que ver, como ya hemos recogido también testimonios de las propias mujeres y de los profesionales de salud, y es que la posición del parto de las mujeres es negada por una acomodación o facilitación al profesional de salud en el momento del parto. Sobre salud mental, nosotras en PROMSES realizamos un estudio sobre la violencia obstétrica en mujeres que tuvieron embarazos con fetos incompatibles con la vida. Y lo que encontramos en los relatos de las mujeres principalmente fue la afectación en la salud mental. Fue lo que más relataron las mujeres en los impactos que ellas habían vivido en relación a situaciones de la habilidad emocional, tristeza, insomnio, ansiedad, no tener ganas de alimentarse, no tener ganas de levantarse, aislamiento familiar, pérdida de la pareja, por ejemplo, y situaciones de estrés agudo durante todo el proceso que se instalaron y muchas de ellas, luego de casi un año de haber pasado por esas situaciones de violencia obstétrica, seguían mostrando situaciones que podían ser compatibles con depresión, ansiedad y estrés postraumático. Entonces, eso, digamos, como para compartir un poco sobre ello y sobre eulogia, comisionado Hernández, el caso de la señora eulogia es litigado por el Centro de Derechos Reproductivos y PROMSEX, somos representantes legales de la señora eulogia y estamos, digamos, llanas a poder seguir con los trámites y las conversaciones para que eulogia encuentre justicia finalmente. Así que, muchas gracias por resaltarlo y es algo que también queríamos hacer notar en este espacio. doy pase a mi compañera que también responderá a otras preguntas. Muchas gracias, Rosina. Solo para complementar la respuesta de Rosina y en cuanto a estadística en materia de salud mental, comentar que recientemente una colectiva en Chile realizó una encuesta sobre la materia y indicó que el 64,2% de las personas que refieren violencia ginecobestétrica sienten que esta experiencia afectó su salud mental. También encontramos una cifra en Argentina que está por el 79% de las denuncias refieren también a haber sufrido violencia psicológica. Entonces, eso solo para complementar esa información y ahora para responder un poco con respecto a los retos y desafíos que claramente son bastantes pero voy a intentar hacer hincapié en los que consideramos más relevantes. En primer lugar, el tema del acceso a la información. Es decir, como organizaciones de la sociedad civil muchas veces nos vemos enfrentadas a estas brechas en materia informativa por la falta de información disponible por las instituciones del Estado pero también por los largos tiempos de espera para poder acceder a la información cuando esté solicitada. Y ya una vez que esta información llega también nos enfrentamos a una falta de desagregación de la información con perspectiva de género, con un enfoque de derechos humanos por ende también cuesta realizar el monitoreo correctamente y evaluar la situación país. Por otro lado también nos hemos enfrentado a falta de servicios disponibles en la oferta estatal con respecto a la orientación y acompañamiento de este tipo de denuncias por lo que muchas veces como organizaciones de la sociedad civil nos toca suplir en parte este vacío y eso impacta obviamente de manera desproporcionada en todas estas personas que requieren de un acompañamiento y un acceso a la justicia cuando ven vulnerados sus derechos. Por otro lado también nos hemos enfrentado a ataques y amenazas directas en la labor que realizamos específicamente en Chile ha existido un ataque a un centro de salud de APROFA y amenazas directas a nuestra corporación Corporación Miles a nuestras directoras y a nuestro abogado eso también es una situación grave que es transversal también específicamente en Chile nos hemos enfrentado también a una avanzada conservadurista en este nuevo proceso constituyente que estamos vivenciando que ha agitado la opinión política la opinión pública pero también el panorama legislativo es decir nos hemos percatado también de varios proyectos de ley que pueden vulnerar el principio de no regresividad en la materia y finalmente también yo creo que uno de los principales obstáculos también pasa un poco en el contenido que se le otorga al concepto de violencia obstétrica y que muchas veces se enfoca únicamente en materia de parto y posparto cuando también tiene que visibilizar la violencia que se produce durante todo el ciclo vital entonces ahí también es importante resaltar aquella violencia que pueden sufrir niñas por ejemplo o adultos mayores así que eso quería agregar ahora pasó la palabra a mi compañera Rebe muchas gracias Javi bueno yo nada más agregar en cuestiones de datos que desde GIRE hemos visto que aunque intuitivamente se podría suponer la relación entre muerte que la relación entre muerte materna y violencia obstétrica es directamente proporcional esto no siempre así no es siempre así ya que hay factores como el acceso a recursos hospitalarios que desempeñan un papel muy importante debido a esta situación desde GIRE estamos desarrollando una metodología muy sencilla con el objetivo de concentrar la información de ambos fenómenos en un único indicador un poco cerrar con el tema de la razón de muerte materna que lee los casos de muerte materna junto con los datos que nos arrojan en México la encuesta nacional sobre dinámica de las relaciones en los hogares en términos de violencia obstétrica y en el caso específico en donde la relatora Roberta Clark preguntaba sobre estos el consentimiento que se recaba por parte de las parejas en nuestro caso y en otros no nada más en México sino en la región hemos visto que por ejemplo para proveer procedimientos de ligadura de trompas de anticonceptivos permanentes no se pregunta a la mujer a la persona embarazada o que está en el proceso sino que se recaba el consentimiento por parte de la pareja en el caso de México tuvimos un caso que resolvió la Suprema Corte de Justicia hace pocos años el caso de Sonia en donde efectivamente analizó una situación en donde no se había recabado de manera libre previa e informada el consentimiento de esta mujer para recibir un anticonceptivo permanente y ahí la Corte hizo un análisis muy importante en términos de los elementos que teóricamente ya conocemos sobre el consentimiento informado pero otra cosa que fue muy importante fue que estableció a las autoridades responsables que el incumplimiento de cualquiera de estos elementos que sea pleno informado libre y con información accesible incluso si se contaba con un documento por escrito y firmado por la persona no se consideraría como consentimiento informado entonces creemos que aquí también en términos de las buenas prácticas este tipo de resoluciones de altas cortes pueden pues informar y colaborar con las autoridades de salud y yo lo dejo aquí para dar paso a mi compañera Rocío García muchas gracias bueno muy brevemente porque el tiempo la verdad que estiraron nos queda muy poquito quería profundizar en relación a las interrupciones de embarazo y la violencia obstétrica que es donde más se profundizan en el caso de Argentina como si bien ya habían mencionado aproximadamente el 79% de las denuncias que se receptan hablan de violencia psicológica en el caso de la atención de emergencias obstétricas por interrupciones de embarazo se profundizan aún más donde no es solo la violencia psicológica los malos tratos sino inclusive la negación de la atención cuando sucede esta negación de la atención donde los hospitales no reciben de manera directa a las usuarias del servicio de salud lo que suele suceder es que desencade en una situación de eventos obstétricos domiciliarios que complejizan aún más la situación del parto y derivan inclusive en la criminalización de esas mujeres en relación inclusive a lo que nos preguntaban de los retos que se nos presentan tienen que ver con eso con una excesiva criminalización particularmente en el caso de Argentina de las usuarias del servicio de salud e inclusive también de las activistas en Argentina hemos visto como se ha criminalizado e incluso sea privado de la libertad a activistas a médicas que cumplen con el derecho a permitir que las mujeres accedan a una interrupción del embarazo situación que nos preocupa sobremanera que queremos exponer y que esperamos que sea atendida por esta honorable comisión sin más nada que agregar salvaguardando el tiempo le doy paso a mi compañera del centro de derechos reproductivos muchísimas gracias Rocío quizás como solamente como agregar frente agregar un poquito de información frente a las preguntas que se vinculaban con salud mental y hablar pues de cinco casos en particular de niñas que justamente están ahora bueno uno ya tuvo una decisión que es el caso de Camila litigado por y otros cuatro que están esperando decisiones del comité de derechos humanos pero el punto es que ellas cuatro ellas cinco enfrentaron digamos embarazos productos de violación y cuatro de ellas se vieron forzadas pues a continuar la traducción sorry ok thank you no please sorry hello hi can you hear me hola me escucha puedes hablar en español no puedes hablar en español ok pero si me escucha cierto ok ahora sí ahora sí no no sabía que había empezado a hablar en inglés por eso mi confusión bueno entonces les contaba que estas cuatro niñas que enfrentan thank you thank you ok sí sí adelante adelante les contaba que estas cuatro niñas que representamos y que enfrentaron embarazos y maternidades pues forzadas las cuatro de ellas cuando pues tuvieron que asistir a los controles de embarazo cierto y pues estaban además como muy 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 afectadas por lo que estaban viviendo a las cuatro de ellas se les se les por ejemplo se les reclamaba que porque se quejaban si antes habían abierto las piernas se les brindaron como no estos tratos y dichos como profundamente irrespetuosos invasivos y abusivos y siendo adultas hoy por hoy ellas recuerdan con no solamente con mucha mucha afectación estos dichos pero adicionalmente durante su proceso cuando ya iban a tener digamos el parto o el trabajo de parto estaban con muchísimo miedo de volver a ese centro de salud que las había maltratado y creo que tampoco es aleatorio en este sentido que por ejemplo en uno de esos países que es Guatemala la segunda causa de mortalidad materna en niñas es justamente el suicidio eso por un lado luego también recuerdo en términos no como de lo que preguntaban también en relación con los retos con los con los retos creo que por ejemplo ahora históricamente no en nuestra región y también como mucho más reciente ha habido digamos unas crisis migratorias muy fuertes y como digamos el acceso a servicios de salud materna se ha visto de alguna forma coartado hacia las mujeres y personas migrantes y creo que en Colombia particularmente y también hemos tenido información sobre mujeres haitianas que cruzan la frontera para buscar atenderse en República Dominicana ha estado muy presente el tema no solamente de negación de acceso a salud materna pero al mismo tiempo cuando logran o intentan acceder el tema de la violencia obstétrica está muy muy presente en contra de por supuesto las mujeres mirantes acá en Colombia hubo además para que tengan una idea un artículo que fue desafortunadamente muy famoso en el que el titular decía dejen de parir a las mujeres venezolanas y eso es ese estigma digamos que prevalece y la relación con los estereotipos de género y en el marco de las libertades también sexuales y reproductivas y ya para para cerrar claro me hacía pensar Rosina cuando mencionaba el caso de biología todos los años que han pasado justamente en su caso y en muchos para que logren digamos de alguna forma justicia y reparación y eso también me hace pensar que en el tema particular de la violencia obstétrica hace más de por ejemplo hace más de una década que la organización mundial de la salud encomendó a los estados una atención respetuosa y con enfoque de derechos humanos del embarazo parto y posparto hace más de una década que conocimos el primer dictamen internacional que condenó a un estado por negar servicios de salud materna de calidad que es el caso de la señora Aline da Silva Pimentel Texeira contra Brasil una mujer afrobrasilera que murió por no tener acceso a servicios de salud materna de calidad pasaron tres décadas entre que la señora Brites Arce falleciera tras un parto en un hospital de Buenos Aires y que sus familiares obtuviesen una sentencia entonces el paso de estas décadas digamos por supuesto no responde a razones aleatorias y dentro de las razones creo que creemos que es muy fuerte que la violencia obstétrica es y ha sido una forma de violencia invisibilizada de la que poco se habla se conoce no es una de las formas de violencia de género más naturalizadas y que puede verse intensificada en contra de niñas personas indígenas afrodescendientes migrantes personas con discapacidad personas LTV entre otras no y por ello también es necesario que dentro de la prevención y valoración de casos de violencia obstétrica pueda aplicarse un enfoque interseccional que identifique y visibilice la confluencia de factores que intervienen en ese entrabado de violencia institucional y de género entonces las organizaciones que solicitamos esta audiencia consideramos urgente que se concientice sobre la violencia obstétrica se construyan rutas sanitarias para reportarla y se produzcan datos al respecto sin conocer estadísticas ni los detalles de las modalidades que adquiere la violencia obstétrica será difícil por no decir imposible diseñar políticas eficaces para su erradicación y creemos al mismo tiempo que esta honorable comisión puede cumplir un rol clave profundizando sobre las obligaciones de los estados para prevenir y tratar la violencia obstétrica y en ese sentido llamamos respetuosamente a esta comisión a que pueda solicitar información sobre este tema en el marco de su mandato incluirlo en la agenda temática de sus visitas a país en el informe anual y en lo posible que pueda también producir un informe temático en la materia muchas gracias muchas gracias ahora voy a cerrar esta audiencia y me gustaría decir lo siguiente esta es una situación urgente y deberíamos asistir tal vez los comisionados y comisionadas y la secretaría ejecutiva podría considerar la posibilidad de enviar cartas artículo 14 a aquellos países que no han ratificado la convención y cartas de artículo 18 solicitando información específica sobre la violencia obstétrica en cada uno de estos estados para poder tener más información para tener los datos que necesitamos y si los países no prestan atención a mantener estos datos tenemos que insistir y recomendar que deben establecer procedimientos para recolectar datos y en segundo lugar creo que tenemos que hacernos preguntas vis a vis teniendo en cuenta la conducta de los médicos y lo que sucede con ellos de acuerdo con mi ejercicio del sistema del common law por lo general la negligencia médica es algo de lo más difícil porque muchas veces uno no puede obtener las pruebas médicas o la evidencia médica de otros médicos dentro de la misma jurisdicción no quieren brindar información sobre los casos entonces a menos que uno pueda obtener evidencia de otras jurisdicciones o peritos médicos que vengan de otra jurisdicción en esos casos se puede proceder por lo tanto es una cuestión de mucha importancia y tenemos que trabajar de manera conjunta para abordarla seguramente vamos a hablar sobre esto lo antes que sea posible dentro del seno de la comisión y nos vamos a contactar con ustedes muchas gracias por proceder y participar de esta audiencia les deseamos muchos éxitos en este trabajo que es un trabajo fundamental no solo para las mujeres sino también para el futuro de la humanidad gracias les deseo lo mejor si pueden prender sus cameras si pueden turn on your cameras y look to the cameras please perfect thank you so much muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias